¿Cómo va tu pierna? Bien, está mejor de lo que se ve. ¿Estás lista? ¿Cómo que lista? Pues sí, lista para entrar. Para acabar con todo esto. No sé, dime tú, Julián. Vamos de aquí para allá siguiendo órdenes y yo ya no sé ni qué chingados estoy haciendo. Tranquilízate. Es mejor que no sepamos nada. Ten fe. 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 ¿Sabes hace cuánto no voy a mi casa? Me dijeron que mataron a mi hermano y yo no sé nada. Nada. Es como tú dices. Es mejor que no sepamos nada. Todo por el maldito movimiento. ¿Y mi hermano? ¡Y mi hermano! ¡Y mi hermano! Tranquilízate. Todos hemos perdido a alguien. Quiero verlo solo. Para continuar. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Toma todo lo que hay bajo el cielo Pásenlo rápido ¡Rápido! 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 ¿Por qué le dicen al artista? ¡Rápido! 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 A ver allá los del 303 ¡Rápido! 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 A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión Llevan varios años diciéndonos lo mismo Esperen indicaciones Venimos de Dorán Y podríamos regresar Pero ¿qué cree? Dorán ya no existe Esta maldita guerra Ha desaparecido 10 ciudades Y yo Perdí a mi hermano señor Soldado, todos, todos hemos perdido a alguien. ¿Qué hacen ahí? ¡Ayúdenme! Busquen algo para desmembrarlo. ¿Y ahora qué? ¿De qué? Es como que de qué. Se va a armar un desmadre. Julio, tenemos que hacer algo. No. Nosotras ya hicimos suficiente hoy. Dale, yo me encargo. Pero déjenme cerca, ¿no? Esta mañana el cuerpo de Luis Salas, mejor conocido como el artista, fue encontrado adentro de una maleta en las inmediaciones del Estadio Azteca. Algunos analistas esperan que tras la muerte de Luis Salas, se firmen pronto los tratados de paz en un país que esté en guerra. Versiones extraoficiales hablan de un presunto golpe perpetuado por el principal grupo opositor adentro del movimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.